En Colombia, más de 76 entidades, entre nacionales e internacionales, hicieron parte del reto Realcemos los Derechos de las Lenguas de Señas. ¡Conózcanlas! Pero no solo entidades realizaron este reto. Más de 90 personas de diferentes regiones, edades y sexo, reconociendo su diversidad, se unieron a esta iniciativa y también nos hicieron llegar sus videos del reto. ¡Les compartimos algunos! Desde FENASCOL, queremos agradecerles no solo por ser parte del reto, sino también por visualizar la lengua de señas en el país y en el exterior. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!